Hablando y hablando Antes de que terminemos Esta rutina de esta noche Llegó un tema muy interesante Y queríamos dejarlo plasmado en este video Si Mete mano loco Yo quiero saber, queremos saber El público Una pregunta El público dominicano Urbano Perdona los errores De los artistas Un artista comete un error Pone un huevo, pone un cartón Pasa esto, el público la remete Le coge odio Y nosotros queremos saber Si después lo perdonan Y pueden ya seguirse adelante Es como medio récido La respuesta es no El público dominicano No perdona errores de artistas Ni de figuras del espectáculo El único caso que yo vi Que pudo Verse como un perdón En cierto sentido De una figura del medio Fue el del Pachá ¿Cuál fue ese? Hace mucho Oh el beso El Pachá una vez Hace más de veintipico de años Veinticinco años Se chulió a Fernandito Villalón en la boca Con lengua y detón Pero se lo chulió De una forma desgarradora Mariconísticamente hablando Para buscar sonido Él tenía un programa Que se llamaba Ritmo del Sábado Y en ese programa Él quería buscar rating Para reventar La audiencia El Pachá Tú sabes que siempre Ha sido sonidista Entonces agarró A Fernandito Villalona Y le brincó arriba Lo abrazó Que no se pudiera mover Y le dio Esta chulía Loco A Fernandito Villalona Pero una chulía Loco Chulía Chulía Tú ves como tú Estás chulía Como tú Estás chulía A la novia tuya Una chulía así Chulía apasionado Diablo Se lo tragó Loco Fernando Villalona Lo que hizo Fue que se alejó De él Pero esa vaina fue Imagínate La sociedad del 95 96 Viral Se es rama Que el diablo Y más homofóbica Que tú Oye Por una vaina horrible Eso duró Fernandito Bueno Esa fue la razón Por la que Fernandito Vino para acá Para Estados Unidos Porque República Dominicana Fernandito o el Pachá El Pachá Perdón El Pachá Discúlpame Que son las tres pico De la mañana El Pachá vino Para Estados Unidos Después de eso Porque se metió En depresión Tú sabes que el Pachá No es pájaro El Pachá es súper Súper mujeriego Pero que esa vaina Loco Para buscar sonido Lo crucificó En República Dominicana Y lo volvió Un ente marginado De la sociedad La sociedad Marginó Al Pachá Y lo sacó Lo afuerió Más de 20 o 25 años Del país Le dio para afuera Le dio para afuera El Pachá se establece Aquí en Estados Unidos Tiene éxito en la mega Y como nosotros Tenemos un complejo De Guacanagarix Cuando el Pachá Llegó con todo su éxito De Univision Y la mega República Dominicana Le perdonaron eso 20 o 25 años Era la mega Era como Telemundo Univision Era Univision Yo creo que era SBS Era Univision Pero él está en la mega Ahora Él está en la mega Pero muchos años Tiene en la mega Entonces cuando llega República Dominicana Como ya llegó con éxito Y vaina La sociedad lo perdonó Lo perdonó Pero ya también La sociedad había cambiado Ya la sociedad Es más abierta En cuanto a Los sonidos Y la vaina Ya nosotros Estamos más acostumbrados Pero la sociedad Dominicana En aquella época Era más tapa Que el diablo Cuando tú dices Cuando tú dices Lo perdonaron Tomó más de 25 años Para que lo perdonaran Al Pachá De ese relajo Ya habló Pero cuando tú dices No, la sociedad Dominicana No perdona No perdona Y está La excepción Del Pachá La única excepción Que yo conozco Pero yo no creo Que cuando pasan Errores así Yo no creo Que cuando No es que el público No te perdona Es que ya no está En el público Está en ti Seguí metiendo mano Claro Seguí haciendo Lo que tú haces Y si tú haces tu trabajo Y tú vuelves Tú volviste A Claudio Vidal Y la La joven Mis repúblicas dominicanas La sociedad No le perdonó Esa negra La odian La detestan Porque es negra Porque es morenita Oh pero ya con Después de que ganó Sudáfrica y eso Ya no le han bajado Le han bajado un poquito Pero todavía sigue Yo publiqué Yo ojalá que tú ganes Y todavía siguen diciendo Tú no me vas a cambiar mi mente Es fea Que yo A mí también me dejaron Esos comentarios Pero mucha gente La está apoyando La están apoyando Y va cambiando Poco a poco El caso de ella Yo creo que sí Va a ser más manejable Porque a esa niña No le ha hecho daño a nadie Ahora Hay artistas Que Y figuras del medio Que Han Transgredido La sociedad Y la sociedad Nunca los va a perdonar Nunca le va a dar Una segunda oportunidad Ojalá que sí Ojalá que sí Porque Yo te voy a decir algo Yo sí creo En segundas oportunidades Yo sí creo En que si una persona Se reinventa Y Y hace Un buen marketing De su carrera Lo pueden perdonar Pero es difícil La sociedad Dominicana Es difícil Que te perdone Un error Que tú hayas cometido Por ejemplo Alguien que yo aprecio Pila Y veo que al final Después de muchos años Y mucho esfuerzo Ya le están dando Como ese chance De volver a reintegrarse En Marta Heredia Pero esa muchacha Cogió lucha Para volver A ir posicionándose Le ha costado Ha sido un trabajo Bien paso a paso A paso A paso Tú me entiendes Lo que te digo El caso de Marta Heredia Wow Wow Ese caso Es un error Lo comete cualquiera Un error Lo comete cualquiera Yo creo que ella Le ha costado Pero ella Al final Lo va a lograr Porque ella Es muy talentosa A alguien Que la sociedad Lo Ha Perdonado Más o menos Vaquero Pero Vaquero Acogió su lucha Pero la falta Vaquero tiene respeto Ahora Pero mira Como que no sé Que está pasando Con su carrera Al final No termina De como que Colocar un tema De nuevo Si pero Eso no es el público Que tiene que ver Con eso Eso es él Porque si él pega un tema Y le gusta a la gente Lo va a apoyar Yo creo que más De reinventarse En el caso de Vaquero Por ejemplo Un comeback Porque hay una diferencia Que el público No te perdone O que tú te quites O pasas algo con tu carrera Y tú no puedas Hacer un comeback Ay espérate Tú sabes Quien hizo un comeback Bacano Después de Nicky Jankin No 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 Dominicano Estamos hablando de dominicano Ah ok Bulleen 47 Ah si Bulleen quedó Desguabinado Lo de él fue rápido Fue como menos De un año y medio Y vaina Pero Bulleen tuvo Un comeback bacano Lo de Bulleen Pasó todo tan rápido Una pegada 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 Demanda Problemas Abatido Pegada de nuevo Y fue rápido Fue rápido No se podría cometer En ese paquete Pero lo de Bulleen Hice un comeback Porque Bulleen El pueblo no le pasó nada No le cogió odio No no es verdad Estamos devirtuando Un poquito el tema Es verdad A Bulleen no le cogió odio Simplemente el cayó Y se levantó de nuevo Porque esa es otra Estamos hablando de perdonar Es verdad Estamos hablando de Perdonar errores Exacto Entonces ahí Bulleen Bulleen simplemente cayó Y se levantó Pero esa es otra Porque se puede Casi mezclar Que no te perdonen En una cosa Ahora Hay artistas que se caen Por cualquier razón Y hacer el comeback Y volver Se le hace súper difícil Y no pueden Y caen Entonces Para un artista volver Tiene que reinventarse Como tú dices Y venía a mirar Ahí con venganza Con venganza Con algo nuevo Y contenido de todo El mejor ejemplo Aunque es internacional Kickwell Crazy Ah ok ya El mejor ejemplo Es Nicky Young Es el mejor ejemplo De un comeback Y de un perdón El pachá El pachá Ok la gente lo perdonó Pero no fue que fueron A buscarlo De que a perdonarlo Venga estamos perdonando No el se fajó El hombre se fajó A trabajar Por más loco que sea El se fajó Entonces al final del día Está en ti No en el público A mí me molesta Cuando las personas Se quillan con el público Coño la canción Está buena Y el público no la apoya No es el público El público En su entero Es el marketplace Si al público Si al público no le gustó algo Ya no le gustó algo Olvídate A otra cosa Al público también Le gustaba mucho Disparate Y cuando eso es lo que le gusta Y eso es lo que le gusta Eso es lo que le gusta No nada de contra la corriente Eso es lo que le gusta Ya Y simplemente So Siempre está en ti Si no funcionó algo A lo otro Y ya Y sigue parada ¿Quién tú crees que El público ¿Quién más tú crees que El público como que No le perdona Alguna insolencia O arrogancia Del pasado Mira Parecido Little Chuck Posiblemente Lo de Little Chuck Es algo que está On going right now Porque todavía Little Chuck está ahí Pero está muy Como ¿Quién dice? Su tasa de aprobación Está muy baja Sí A mí me dejan comentarios De algo Yo pongo algo Alguien que ha visto un error Puso un huevo Puso un Little Chuck Yo te voy a decir algo Yo lo de Little Chuck La vaina esa del huevo Dique del fanático Yo creo que Eso no fue lo que influyó En la caída de él Pero no ha caído todavía Ha caído No, no, no Sí, él está Él no está sonando Como en ese momento En el que estaba pegado En 2017 Que estaba fuerte Yo creo que lo de Little Chuck Es más manejo que otra cosa Ahora mismo Claro Es más manejo La cosa es como que Más manejo Un mejor manejo Yo creo que él se levanta Pero que Little Chuck Porque tampoco es que Está tan en el suelo No, no está de que No, porque él está ahí todavía Él se puede levantar Él, él, él puede hacerlo Pero él tiene que coger Como una humildad más bacana Porque él se ve arrogante Dique raro Dique que él sí Dique que sí Tiene que bajarle a eso Y yo creo Mira, yo en verdad yo Yo no lo conozco Dique así Pero yo no creo que él sea Dique arrogante Dique malo Pero la percepción Que hay de él es esa Entonces él tiene que trabajar En poder verse como Más sencillo Con la gente Más bacano Entonces cosas que no se pueden Hacer falsas también Al público Un ejemplo Tú y yo No podemos aquí Dique hablarle fe Que la gente Dique mentira Dique para quedar bien Hay que hablar claro Tú sabes que Él hizo colaboración Dique ayudando a un nuevo talento Que se vio falsa Se vio fake Se vio fake Y el público se huele lo fake Y lo que no es real So Tiene como que Trabaja internamente Sé más sencillo Que trabaja su música Seguí pegándola Sé más sencillo Con su público Y que él no está muerto todavía Tú sabes a quién Yo creo que la gente Perdón Real Porque he visto como que Lo he visto eso Eso fue algo reciente Yo me lo he melos